Para todas las loquitas Crazy, crazy, crazy Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Que entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Que entonces la emoción confirma el sentimiento Que mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir y lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias A los palmas No try, no try, no try Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Y si te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Que mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir y lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Me muero por saber qué pasó contigo Todos esos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu casa Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice qué hacer La que pregunta por qué no puedo cuando no sé dónde Qué mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir y lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Que mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir y lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Gracias, chicos ¡Vámonos para ver! ¡Vamos a los Kristians! ¡Gracias! ¡Gracias!